Mi intervención va en dos sentidos, muy corta y muy concreta, ministro. Un tema diagnóstico y unas propuestas concretas para este gran Consejo de Seguridad. Lo primero, Mosquera, municipio de 160 mil habitantes, en crecimiento constante, una ciudad flotante, además con cerca de 5 mil personas migrantes de Venezuela, 107 kilómetros cuadrados de extensión, el 70% rural. Celebramos este espacio, ministro, importantísimo, que se hable temas regionales dentro de la agenda y la seguridad que sea una prioridad, y de la mano del gobernador y la alcaldesa, que la región metropolitana, área metropolitana, tenga el componente de seguridad fundamental dentro de su estrategia. Ministro, las propuestas que yo les quiero hacer el día de hoy. Tema uno, tecnología para la seguridad. Necesitamos sí o sí que los grandes corredores que unen a Cundinamarca con el Distrito Capital tengan cámaras de seguridad de primera tecnología de alto nivel, porque es imposible que las concesiones hoy no manejen un componente tecnológico que nos permita definir algunos delitos. Y eso incluye también algunos componentes adicionales, como lo es el río Bogotá, donde se cometen varios delitos. Lo segundo, el tema del pie de fuerza, es bien sabido por todos, la ausencia de personal. En el caso de Mosquera, contamos apenas con 59 policías. Esto es un policía por cada 8 mil habitantes. Sin embargo, yo creo que podemos establecer nuevamente la figura de la policía cívica y los gestores de convivencia que puede tener cada territorio en aras de mejorar la presencia de la institucionalidad en las calles. Tema 3, y es una propuesta concreta. Más del 50% de los delitos en Colombia se cometen con armas blancas. Avancemos, ministro, en la penalización de las armas blancas para que sea hoy un delito autónomo y que no sea una contravención simple, para que a través de esta estrategia realmente se puedan judicializar a aquellas personas que hacen uso de las armas blancas como un elemento delictivo. Tema 4, el tema de la percepción de seguridad, que muchas veces no es lo mismo que la inseguridad, pero que nos está afectando terriblemente, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista político. Yo creo, ministro, que si avanzamos todos en una gran campaña que nos permita llegar al territorio y sobre todo generar conciencia en la ciudadanía, vamos a lograr efectivamente mejorar la percepción y con ella lo que se entiende por seguridad. El tema 5, fundamental para que todos los procesos se surtan de la mejor manera, que logremos agilizar los trámites de judicialización. Estamos generando unos desgastes administrativos muy grandes, tiempos elevados y sobre todo que este proceso, que dificulta realmente penalizar algunas circunstancias, hace que en las calles también se sigan cometiendo los delitos de una manera bastante complicada. Tema 6, los temas de microtráfico y de hurto simple que hoy son y están a la orden del día, que muchas veces terminan siendo hurtos o delitos agravados por el uso de armas de fuego y armas blancas, que tengan también una aplicación bastante fuerte por parte de la ley. Creo, ministro, que si nosotros avanzamos en estos conceptos que le acabo de mencionar, va a ser fundamental y vamos a lograr tener resultados coherentes a la hora de hablar de temas de seguridad. Agradecido con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.